¡Gracias! Falta más. Dos semanas para enamorarme de ti. ¿Fuerzas especiales? Sí, señor. Ah, estás de permiso. Espero que estés disfrutando. Sí, creo que sí. Hoy hay luna llena. Da igual en qué parte del mundo estés, nunca es más grande que tu curgar. Hola, papá. Quería presentarte a alguien. Tu padre me cae bien. ¿Te quieres? Se le nota, aunque tú no lo veas. La gente se porta contigo como si te tuviera miedo. No tengas miedo de cómo era antes. ¡Dale! A mí no me das miedo, John. Pues tú a mí sí. Tengo que volver. ¿Así? ¿Sin más? ¿Y dónde te mandan? ¿Al centro de todo? Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Querido John, cuéntamelo todo. Todo. Así estaremos juntos todo el tiempo, aunque estemos separados. Aquí hay luna llena y eso me hace pensar en ti desde la otra punta del mundo. Carta número ocho. Carta número treinta y tres. Querido John. Te echo tanto de menos que me duele. Solicito permiso para ampliar mi misión, señor. ¿Has decidido que vas a volver? Solo sé que quiero quedarme aquí contigo todo lo que sea posible. En doce meses pueden pasar muchas cosas, John. Y esta noche estás aquí conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!